MÉXICO Bueno, juntos de ti Que de lo que estoy dormido Dile que me traigo aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí De mi olvido y querido, de nuevo de ti Puse la guitarra al despertar la mañana Y lloraré cantar su alegría a mi tierra mexicana Y lloraré cantar su alegría a sus caderas y flores Que son como talismanes del amor de mis amores Vecico lindo y querido, lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Vecico lindo y querido, si vuelo lejos de ti Ay, 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 ay Canta y no llores Vecico lindo y querido, si vuelo lejos de ti Canta y no lloraré ¿Por qué cantando se alegra el cielito lindo los corazones? ¡Ay, la, la, la! ¡Calla y no llores! ¿Por qué cantando se alegra el cielito lindo los corazones? Es el lugar que tienes, cielito lindo junto a la boca Usa el lugar que tienes, cielito lindo junto a la boca Usa el lugar que tienes, cielito lindo junto a la boca ¡Ay, la, la, la! ¡Calla y no llores! ¿Por qué cantando se alegra el cielito lindo los corazones? ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Calla y no llores! ¿Por qué cantando se alegra el cielito lindo los corazones? ¡Calla y no llores! ¡Calla y no llores! ¡Denle un aplauso a Carolina!